Música Quizá no hallaréis cabeza en que se os tenga el sombrero ¿Qué ha sido esto? Nada, a un hombre que me ha cansado de ese balcón y arrojado ¿Quién es el rey y está el vestido? ¡Tan presto una vida cuesta tu llegada el primer día! Dijome que no podía hacerse y gané la apuesta Pésame mucho que cuando príncipe haberte venido Pensando hallarte advertido de hadas y estrellas triunfando Con tanto rigor te vea Y que la primera acción que has hecho en esta ocasión Un grave homicidio sea ¿Con qué amor llegar podré a darte ahora mis brazos Y de sus soberbios lazos que están enseñados sé a dar muertes? Yo así que en tus brazos miro de esta muerte el instrumento Y miro el lugar sangriento de tus brazos me retiro Y aunque en amorosos lazos ceñir tu cuello pensé Sin ellos me volveré Que tengo miedo a tus brazos Sin ellos me podré estar Como me he estado hasta aquí Que un padre que contra mí tanto rigor sabe usar Que con condición ingrata De su lado me desvía Como una fiera me cría Y como un monstruo me trata Y mi muerte solicita De poca importancia fue que los brazos no me dé Cuando el ser de hombre me quita Va Dios si al cielo pudiera Que a dártele no llegara Pues ni tu voz escuchara Ni tu atrevimiento hubiera Si no me lo hubieras dado No me quejara de ti Pero una vez dado sí Por haberme le quitado Que aunque el dar la acción Es más noble y más singular Es mayor bajeza el dar Para quitarlo después Bien me agradeces el verte de un humilde y pobre preso ¡Príncipe ya! Pues en eso que tengo que agradecerte Tiralo de mi albedrío Si viejo y caduco estás Muriéndote qué verás Dasme más de lo que es mío Mi padre eres y mi rey Luego toda esa grandeza me da la naturaleza Por derechos de su ley Luego aunque esté en este estado Obligado no te quedo Y pedirte cuentas puedo Del tiempo que me has quitado Libertad, vida y honor Y así agradeceme a mí Que yo no compré de ti Pues eres tú, mi debutante Bárbaro eres Y atrevido Cumplió su palabra el cielo Y así para él mismo apelo Soberbio y desvanecido Y aunque sepas ya quién eres Y desengañado estés Y aunque en un lugar te ves Donde a todos te prefieres Mira bien lo que te abierto Que seas humilde y blando Porque quizás estás soñando Aunque ves que estás despierto Que quizás soñando estoy Aunque despierto me veo No sueño Pues toco y creo Lo que he sido y lo que soy Y aunque ahora te arrepientas Poco remedio tendrás Sé quién soy Y no podrás Aunque suspires y sientas Quitarte la vez nacido De esta corona heredero Y si me viste primero A las prisiones rendido Fue porque ignoré quién era Pero ya informado estoy De quién soy Y sé que soy Un compuesto de hombre infiela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!